Buenas noches a todos, tal y como les informábamos ayer, hoy la huella del crimen es jueves. Vamos a dedicarlo a un monográfico, vamos a recordar, vamos a tirar muy hacia atrás, a hacer un retroceso en el tiempo para contarles, para revivir en la huella del crimen los incendios más siniestros de las últimas décadas y vamos a comenzar con un incendio que tuvo lugar en un camping, ¿recuerdan? Se llamaba Los Alfaques. La explosión de un camión cisterna en el camping de Tarracona causó más de 200 muertos. Era julio de 1978 y en el Hotel Corona de Aragón, 43-44 años después de aquel incendio, todavía no se saben los motivos, a pesar de la investigación, fue un incendio atroz. Era el 12 de junio de 1979 cuando se produjo el fatídico incendio que conmocionó a los zaragozanos, dejando tras de sí 79 personas fallecidas y 110 heridas. La mayoría de las víctimas perecieron por acfisia, otras lo hicieron arrojándose al vacío, presas del pánico. En aquel año, aquellas fotografías del Hotel Corona de Aragón, créanme que sobrecogían a cualquier persona que las mirara. Les hablamos de otro incendio. Es el incendio que aterró Madrid. Se trata del incendio de la sala de la discoteca Alcalá XX, que estaba precisamente debajo y todavía continúa estando, ahora ya lógicamente con otro nombre, estaba en los bajos del Teatro Alcalá. Era el año 1983. Aquel año no terminaba bien para España. El 17 de diciembre, concretamente de 1983, fallecieron 83 personas en una discoteca ubicada bajo el Teatro Alcázar de Madrid. Aquel fin de año fue realmente muy trágico. En apenas tres semanas, Madrid se enfrentó a dos accidentes aéreos consecutivos y a uno más en la estación del metro de Menéndez Pelayo. Y como amargo colofón, el devastador incendio del que hoy vamos a hablar. Y se cumplen casi 40 años del incendio de los almacenes arias. Decían que era lo que quedaba de una parte de un imperio franquista. Era el 4 de septiembre de 1987, ardía hasta los cimientos, el último vestigio de un imperio comercial. El símbolo del poder de una saga, los arias. Bajo esos escombros en la calle Montera, perdieron la vida diez bomberos, convirtiendo el final de un increíble relato costumbrista de posguerra en una inolvidable tragedia. Les hablamos también de una historia trágica. El incendio de la discoteca Flying fue en Zaragoza. Recordaba mucho otro de los incendios que ha tenido lugar lamentablemente en Murcia a finales del año pasado de 2023. Murieron 43 personas. Era un 14 de enero y el local de la calle de la Trinidad se convirtió en una ratonera mortal. Y cómo no hablamos de incendios. Cómo no vamos a recordar un año tremendo. Era una fiesta de Halloween. Corría el año 2012. Lo han adivinado. Se trata del incendio del Madrid Arenas. Era una madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre. Tuvo lugar uno de los sucesos que más ha conmocionado a la sociedad española y madrileña durante la última década. La tragedia del Madrid Arena que costó la vida a cinco jóvenes. Una avalancha humana en medio de una fiesta de Halloween. Y el incendio de la discoteca de la Fonda de Murcia ocurría hace relativamente muy poco tiempo. Octubre de 2023. ¿Saben qué temperatura alcanzó? Esas discotecas estaban comunicadas, recuerdan. Mil grados, pónganse en la piel, de cualquiera de esas personas que nunca imaginaron la tragedia de su vida en una noche de fiesta. La cronología de la tragedia verdaderamente es espectacular. Es una madrugada nuevamente del sábado al domingo. Trece personas quedaron atrapadas. El fuego sorprendió a cientos de personas que nuevamente pasaban una noche de fiesta. Otros incendios acaecidos en nuestro país han tenido que ver con los últimos incendios en Valencia. Tremendos, brutales. En este caso se trataba de un edificio, recuerdan. Bueno, ahora lo vamos a ver. En cualquier caso vamos a hacer este alto en el camino también en uno de los incendios más recientes que ha sufrido nuestro país. Concretamente en Valencia todavía España y Valencia de manera muy especial sigue profundamente dolida por aquel incendio que al parecer tuvo mucho que ver con el revestimiento del edificio. Posteriormente, apenas una semana después, como recordarán, también hubo otro incendio en el Levante español, concretamente en Villa Joyosa. Una familia al completo, terrible, perdió la vida. Algunos escucharon sus gritos desde el balcón. En fin, señoras, señores, los incendios en España, ojalá algo hayamos aprendido de ellos para intentar evitarlos en un futuro. Bienvenidos a todos. Esto es la huella del crimen. La huella del crimen. Y comenzamos, si les parece bien, por el principio. Allá donde a muchos ya no les alcanza la memoria para recordar la tragedia que tuvo lugar en España en el camping de los alfaques. Está con nosotros Sergi Fidalgo. Muy buenas noches, Sergi. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí contigo una vez más. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Muy agradecidos. Y además es un asunto que no muchos ya dominan. Nos perdemos en el tiempo. Era un verano tremendo, aciago, en el que efectivamente un camión cisterna, que yo creo, Sergi, que hoy sería imposible, ¿verdad? Arrasó con la vida, con las ilusiones de muchísimas familias. Ahora hablaremos del número de muertos. Pero sitúanos, si te parece, Sergi, en aquel día absolutamente demoledor de los alfaques. Bueno, es que estamos hablando del 11 de julio del 78, casi 46 añitos, bueno, 45 años y pico. No está nada mal, ya ha pasado mucho tiempo. Yo, bueno, yo como tú lo recordamos, yo cuando éramos casi unos niños y lo mirábamos en la tele como una tragedia horrible. Pero realmente fue algo que, como tú bien has dicho, no podría pasar ahora, básicamente porque de entrada el camión cisterna que provocó el atentado, bueno, el accidente, la tragedia, no tenía las medidas de seguridad adecuadas. No tenía la pálvula de seguridad, con lo cual significa que el gas que estaba ahí dentro, si pasaba algún tipo de problema, no podía, digamos, solucionarse. Y aparte ocurrió otra cosa, si la carga era máxima, era 19 toneladas, estaba a tope. Sabes que generalmente las cisternas no se llenan hasta a tope, sino que se deja un espacio para que los gases se puedan expandir. Si pasan algo, se aumenta la temperatura, pero este iba a tope, o sea, incumpliendo las normativas de la época. Con lo cual, un camión sobrecargado de gas, de gas inflamable y encima sin válvula de seguridad, era una bomba andante. Y efectivamente fue una bomba andante. Tenemos que decir que el número de muertos es que es tremendo pronunciarlo. Estamos hablando, Sergi, de 200 muertos. 215 personas fallecieron, sí, sí. Concretamente 215, es que eres un experto, claro. Es que fue, claro, es que fue terrible. Y entiéndanme, no estoy diciendo ni estoy frivolizando, pero hubo suerte, hubo suerte. Porque el camión que estalló, estalló a la altura del camping. Pero es que dos minutos antes, dos minutos antes, había circulado por el medio de un pueblo de San Carlos de la Rápita. Tú imagínate si hubiera estallado en medio de un pueblo lo que podía haber ocurrido. Y es un pueblo veraniego de costa que en julio fácilmente tiene 20.000, 25.000 personas. Con lo cual, dentro de la terrible tragedia que fue para toda la gente que lo padeció y sus familiares, hubo una suerte relativa. Porque la tragedia podía haber sido multiplicada por 5, por 6 o por 10. Es tremendo escuchar, pero tienes toda la razón que en el fondo hubo suerte. Estamos hablando de un camping. Los Alfaques estaba ubicado en Tarragona. Y la localidad a la que Sergi sí ha hecho referencia, pues naturalmente es Tarragona que efectivamente pasó ese camión cisterna por en medio de una población. Pero vivíamos sobre un campo minado en la que ya estamos hablando de 1978. Pero es increíble cómo sobrevivíamos a todo esto. Qué inseguridad, ¿no? Claro, y tú piensas que además, por ejemplo, este camión no solamente tenía máscara de la permitida, no solamente no tenía la válvula de seguridad que era recomendable, pero no obligatoria, pero era recomendable, sino que encima, que era un trayecto largo y peligroso, porque iba desde Tarragona, iba a Puerto Llano, en Ciudad Real, ni siquiera tenía otro conductor o acompañante para turnarse por cansancio o si pasaba algo. O sea que realmente aquella España era muy diferente y las normas de seguridad se tomaban un poco a la ligera. Y de hecho, fruto de estos incumplimientos y también la mala suerte, pues al final resulta que se produjo una tragedia terrible. Y digo mala suerte, porque resulta que, claro, ese día hizo mucho más calor de lo habitual y el gas que salió, digamos, a una temperatura adecuada de la refinería, bueno, de donde se cargó, se fue calentando, se fue calentando, no se pudo expandir porque ya estaba lleno el tanque y eso provocó una tragedia terrorífica. Algunos datos tremendos son, Sergi, no sé hasta qué punto será cierto, lo he leído en diferentes noticias, ¿los vecinos ayudaron a desescombrar, a buscar a las víctimas? Sí, 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 es que claro, tú imagínate de repente lo que fue aquello, porque aquello fue, el camión estalla, estalla y de repente el camión se parte en dos, una parte del camión va hacia adelante, hacia la carretera, y otro medio camión va hacia atrás y se mete en un restaurante. De repente, cuando estalla el gas, se forma una bola de fuego impresionante que alcanza los 2.000 grados de temperatura que incluso se dice, en algunas crónicas, que el camping, digamos, estaba cerca del mar, que la bola al avanzar calentó el agua de la costa de la orilla y estaba hirviendo, y por supuesto, y todo lo que pilló a su paso, tú imagínate un camping que estaba lleno de bombonas de butanos, de vehículos, todos fueron estallando. Todo aquello que se escuchó en el pueblo como una especie, claro, de bomba de guerra nuclear, motivó a que mucha gente solidaria fuera a echar una mano, porque aquello era terrible. Es que tú imagínate lo que, bueno, de hecho hay fotos en internet, las podéis ver, y es que la mente da lástima y impresiona lo que pudo ser aquello. Sí, nuestro equipo ha estado seleccionando, nuestros telespectadores, en estos momentos están viendo algunas de las fotografías a las que hemos podido tener acceso y, desde luego, dan buena cuenta del infierno que tuvo que vivirse aquel 11 de julio de 1978, como decíamos, perdido para muchos en la memoria. En cualquier caso, yo tengo escalofríos solo de escuchar y de ver esas imágenes en la pantalla. Qué terrible. Sergi, te envío un abrazo enorme y nuestro agradecimiento, como siempre, por tu participación en la huella del crimen. No, al contrario, muchas gracias. Y hacéis una buena labor, porque esto hay que recordarlo, porque gracias, o sea, no gracias a esto, porque obviamente esto es una desgracia, pero sirve para aprender, para avanzar en la seguridad y para evitar que futuras tragedias pasen. Y, por tanto, es muy bueno que programas como el vuestro lo denuncien, lo recuerden, para que nunca volvamos a aquella España. Ese es el espíritu de la huella del crimen y la filosofía de Distrito Televisión con este programa, hacer un programa de servicio público, además de contar noticias de sucesos y prevenir, en la medida de lo posible, las desgracias que lamentablemente son tan abundantes. Muchísimas gracias, Sergi. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Luis Magán, muy buenas noches. Bienvenido. Un comunicador fabuloso. El agradecimiento, como siempre, es nuestro. ¿Recuerdas aquel 11 de julio, los alfaques? Sin duda, sin duda, sí, sin duda. Doscientos muertos, Dios mío. Sí. Yo me acabé de incorporar al mundo de la comunicación. Me había incorporado recientemente, se había terminado, bueno, había terminado recientemente en la universidad y me había incorporado y fue un auténtico mazazo. Un mazazo porque, además, en aquella época, gracias a Dios, todavía no teníamos las tragedias inducidas por el terrorismo a nivel mundial y esas dimensiones de tragedia, que fue un accidente de tragedia en donde más de doscientas personas fallecieron inesperadamente, en un mes que, además, también en aquella época era un mes plano, informativamente. Estábamos hablando del 11 de julio del 78, julio y agosto siempre se bajaban un poco las informaciones y fue muy impactante, fue tremendamente impactante. Tan impactante que años después se hizo una película que, si no recuerdo mal, se llamaba Un paraíso en llamas. Basado en este suceso. Exacto, sí. Porque había muchos, yo creo que había muchos centros europeos. En el camping había, aparte de nacionales, de ciudadanos españoles, había muchos alemanes, probablemente muchos austríacos y tal. Y muchos ingleses, probablemente. Exactamente. Porque en Cataluña, tradicionalmente, han veraneado muchísimos ingleses toda la costa, ¿verdad? Desde Tarragona hasta Gerona. Sí, sí. Y fue, estamos hablando de un camión que estalla a tres kilómetros del centro de la ciudad, del pueblo, de propileno. Que nos trae, desafortunadamente, a la memoria, otro hecho muy reciente, que es el incendio de Valencia, que no es propileno, evidentemente, es politureno, pero lo que tenemos que ser conscientes, y a partir de determinadas desgracias, como la que sucedió en Tarragona, las autoridades, las administraciones, han sido mucho más estrictas con todo el material químico que, de alguna manera, pudiera ser inflamable. De todas maneras, tenemos que pensar que la seguridad total no existe. Desafortunadamente no existe, por mucho que queramos, la seguridad de accidentes o de situaciones de terror, como digo, desafortunadamente hemos olvidado. Han intentado, bueno, han casi matado a un presidente de los Estados Unidos, como fue Ronald Reagan, a 10 metros, bueno, a 5 metros de distancia, a un pirao que le pegó un tiro, y tenía toda la seguridad del mundo a su alrededor, imaginémoslo en otras situaciones. De todas maneras, afortunadamente, las administraciones y la legislación vigente han avanzado muchísimo en este tipo de controles, y aunque probablemente no estemos a salvo nunca de ninguna situación como la que se vivió, la terrible situación que se vivió, y las imágenes tan tremendas que se vivieron esa noche ahí en Tarragona, pues está más, yo creo que está más limitada, más acotada. Creo que vamos a poder demostrar a nuestros telespectadores que, aunque tus palabras están cargadas de sabiduría, ya verás que hay ocasiones en las que no hemos aprendido. Vamos a ver algunos incendios que lamentablemente hemos tenido que ver que se han repetido recientemente, pero al menos no cabe ninguna duda que en este caso, con estos 200 muertos, este primer suceso de la huella del crimen, hoy algo se aprendió, y es que ustedes se imaginan, un camión cisterna que podía haber pasado, San Pedro de la Rápita creo que nos ha dicho Sergi, ¿verdad? Podría haber pasado y de pronto hubiera explotado. Sí, bueno, en cualquier caso, yo no sé si hubiera producido menos muertos o más, porque date cuenta que en la... 20.000 personas, dice Sergi, que vivían en aquel momento. Fue una bomba de gran dimensión, que desafortunadamente ahora vemos en alguna de las contiendas, en algunas de las crisis de guerra que vivimos y tal, pero fue absolutamente impactante en una España, que en aquellos momentos, quiero recordar, estamos hablando del año 78, estábamos recuperando las libertades, y la verdad es que tenía muchísima presencia los medios de comunicación, porque habían dado un salto cualitativo las televisiones, las radios, los medios de comunicación escritos, y se cubrió de una forma muy interesante. Y probablemente se vieron imágenes que si se hubiera producido, que ojalá no se produzca, ojalá, pero que si se hubieran producido hoy día un accidente de esas características, no las veríamos, porque hoy tenemos unos condicionamientos morales mucho más exigentes que en aquella época. Es decir, por el respeto a las fallecidas, a las víctimas, en aquel momento podíamos entrar las cámaras de televisión, o los fotógrafos, o quien estuviera retransmitiendo esa situación, podía entrar a pie de situación, y contarnos o mandarnos las imágenes, y fueron imágenes tremendamente duras. Terrible. Vamos al año siguiente. Van a ver que este recorrido cronológico en el momento tuvo que ser brutal, porque si era 1978 el terrible suceso, el tremendo incendio de los alzaques con 200 muertos, al año siguiente, solo al año siguiente, un 12 de julio, es decir, fíjense lo que son las casualidades de la vida, un día y un año después del incendio de los alzaques en aquel camping en Tarragona, el Hotel Corona de Aragón salió ardiendo. Se produjo ese fatídico incendio el 12 de julio del 79, que conmocionó a toda Zaragoza y a toda España, naturalmente, dejando tras de sí 79 personas fallecidas y 110 personas heridas. La mayoría de las víctimas perecieron por asfixia, otras lo hicieron arrojándose al vacío presas del pánico. Y creo recordar, creo recordar, Luis, no estaba Sara Montiel con su esposo Pepe Tous en este hotel. Es probable, ¿no? Es que acabo de recordarlo, porque naturalmente esa presencia hizo que la noticia, además de protagonizar toda la crónica de sucesos del momento, tuviera una posición estelar en la prensa del corazón. Acabo de recordar, y yo no sé si incluso se les vio las terrazas del propio hotel. La verdad es que el protagonismo de Sara no me acuerdo. Acabo de recordarlo. Lo que sí fue, es verdad lo que tú dices, el fatídico, la fatídica fecha, que fue un día, un año y un día después de Alfaques. Y en los primeros momentos tenemos que tener en cuenta que había muchas familias de militares que iban a la celebración allí en Zaragoza de los despachos de los militares. Era una fecha en que le daban los despachos a los oficiales de la escuela de Zaragoza y había miembros de distintas familias militares que viven allí. En aquel momento, estamos hablando del año 79, era un año de etadura. O sea, que sí que cometían barbaridades que desafortunadamente siguieron cometiendo durante muchos más años. Y en los primeros momentos se llegó incluso a sospechar de que pudiera haber sido un asesinato. Que no hay en ningún momento, a lo largo de las investigaciones, nunca se pudo concretar que hubiera habido alguna participación, evidentemente. El fuego lo identifican en la churrería, en la pequeña churrería que había en el hotel, y a consecuencia de que se propagan las llamas inmediatamente, pues muchísima gente, como bien dices tú, de los 79 fallecidos y de los más de 100... Se veía desde la fachada del hotel arrojarse a las personas. La situación tremendamente dramática. Vamos a buscar, si te parece, Luis, más análisis y más información. Con Fernando Sancho. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, María Gómez y compañía. Hola, ¿cómo estás? Aquí de momento, en el pasillo, pero vamos, estaba acercándome al coche para quedarme allí. Pero bueno, si se oye bien, seguimos desde aquí. Me parece fenomenal lo que a ti te venga bien. La primera pregunta es que, mientras que estaba contando e informando a nuestros telespectadores de este caso, no sé por qué me ha venido a la mente un recuerdo de la prensa del corazón de aquella época que podrían haber estado en este hotel el día del suceso Sara Montiel y su esposo Pepe Tous. Sí, perdona, me decías, María José, acerca del incendio del corona de Aragón, me decías. Sí, sí, que te preguntaba si tenías algún dato sobre si esta pareja tan mediática en el momento estaban en el hotel aquel día, el día del incendio. Es que quiero recordar que sí. Sí, y yo creo que recordar que también, porque hubo gente famosa, también futbolistas, por ejemplo, alguno de ellos recién fichado por el Real Zaragoza, y también había gente, María José, que, bueno, pues podía tener algún tipo de, digamos, de ser víctima de algún tipo de atentado. Es que al final estuvieron las víctimas intentando luchar, intentando pelear para conseguir que se haya dado atentado. Al final, y se consiguió, pero después de muchísimos años, ¿no? Espera, que me voy a subir aquí, que vamos a estar mucho más tranquilos para poder, para poder trabajar. No sé si se me ve bien. María José. Perfectamente, y lo verdaderamente importante es escucharte con toda la información que tú tienes. Recordamos a nuestros telespectadores que fallecieron casi 80 personas, 79 personas fallecidas, 110 personas heridas. Estamos viendo algunas imágenes de aquel hotel. Hoy, creo recordar, es el Hotel Meliá. Fue una noticia que, además, se da la circunstancia que tuvo lugar un día y un año después del accidente del Campín de los Alfa, que es también un drama extraordinario. ¿Qué cosas tiene la vida, no? Desde luego, así es. Zaragoza, hay que decir que fue, bueno, fue un impacto total y absoluto en la ciudad, ¿verdad? Y, bueno, son escenas lantescas que, además, no hacía tantos años que se había convertido en un éxito televisivo la película El Colosco en Llamas, ¿no? Es verdad. Y nadie podía imaginar... Sí. Y nadie podía imaginar, pues, verse en su ciudad de repente algo, escenas que recordaban, pues, algo parecido, ¿no? El Hotel Corona, hombre, no es que sea un edificio muy alto, muy alto, pero sí que es un gran edificio y verdaderamente ahí se vivieron escenas auténticamente pavorosas. Gente que se tiraban por las ventanas, María José, algo, gente que saltaba, gente que saltaba a las calles. Algunas pudieron llegar a las lonas de los bomberos. Claro, los medios que había entonces tampoco son los medios que hay ahora. Yo creo que a lo mejor con los medios que tenían los dispositivos de bomberos, entonces quizás lo del edificio de Valencia del otro día, pues, a lo mejor hubiera sido peor, ¿no? Porque, claro, disponían los bomberos entre los medios de que disponían y hicieron, pues, una labor excepcional, magnífica, de un trabajo extraordinario, ¿no? Lo que sí que se puede decir que en Zaragoza hubo un antes y un después y a partir de entonces, bueno, pues, se volvió una normativa muy rigurosa en el tema de incendios, que aún así no pudo evitar que se produjeran también otros dos incendios que quedaron marcados en la historia de la ciudad. Zaragoza recuerda el incendio de Corona como uno de los incendios verdaderamente, bueno, dramáticos y terroríficos y un incendio que conoce toda España que al final, como le digo, las víctimas fueron intentando generar de que había sido un atentado terrorista porque la forma en que se expandieron las llamas, bueno, lo decían así, y hubo muchas reticencias al respecto y al final yo creo que fue declarado así. Bueno, pues decimos que después del incendio de Corona está un incendio que aquí tuvo muchísimo impacto también, que se murió de muchas personas, el de una empresa de tapicerías, que se llamaba Tapicerías Bonafonte, y luego también el incendio de la discoteca Flying, ¿no? Y todos esos incendios donde se veían los cadáveres en el suelo, bueno, fue terrorífico. Consiguió que en España, o sea, que en Zaragoza, la normativa antiincendios se convirtiera en pionera y de las más figurosas para cualquier negocio, para cualquier local y también para cualquier tipo de edificio, ¿no? Zaragoza ha vivido siempre una de las normativas antiincendios más rigurosas a raíz precisamente de esas experiencias, de esas experiencias terribles, dramáticas, trágicas, que se ha dado sobre todo con el Hotel Corona de Aragón, ya decimos que nos deparó escenas verdaderamente espeluzantes, algo dantesco total. Incluso te puedo contar la anécdota de un jugador de Zaragoza que resultó herido, pero se pudo salvar saltando desde... no estaba en uno de los pisos altos, y había sido fichado precisamente por el club, por el Real Zaragoza. Entonces estaba al frente del Zaragoza el presidente del club, Armando Sisqués, estaba en primera división. Quiero recordar y aprovecho para decirlo aquí que el Zaragoza no siempre ha estado en segunda, sino que fue equipo de primera división y además equipo de los punteros, ¿verdad? Y hacía fichajes importantes. Bueno, uno de esos fichajes fue el de Badiola, que venía del Deportivo a la vez y fue fichado junto a un jugador que es muy conocido en Madrid que es Jorge Valdano. Y bueno, Valdano tuvo la suerte de que fue destinado a otro hotel, un poquito menos lujoso que el Hotel Corona porque en teoría el fichaje estelar era el del otro futbolista, ¿verdad? Valdano no venía como una estrella y luego el que se convirtió en una gran estrella y hasta ganó un Mundial fue Jorge Valdano y acabó jugando en el Real Madrid. Bueno, pues había, esto es una mera anécdota, ¿no? Pero sí que resultó con lesiones y verdaderamente, bueno, pues ese chico no sabemos si a consecuencia de las lesiones del incendio del Corona pues el futbolista no terminó nunca ya de poder sacar adelante su carrera futbolística. Qué lástima. Lo que son las casualidades o las causalidades de la vida. Fernando, un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Fernando Sancho. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. María José, te permito inmediatamente, pero esto será después de la publicidad. ¿Qué te parece? Luis, muchísimas gracias. Vamos a hacer un alto en el camino. Permítanme que les dé un muy buen consejo, especialmente a todas las personas que quieren conservarse pues lo más jóvenes posible. ¿Esto es posible? Pues claro, con Colacel Antiox. Ya saben ustedes que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que Colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es Nos vamos pero volvemos enseguida. El programa que me iba a equivocar de nombre de programa La Huella del Crimen solo acaba de empezar. La Huella del Crimen ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto. Siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y la vida saludable ¡Suscríbete al canal! Pues dejábamos el Hotel Corona de Aragón allá en un 12 de julio de 1979 y recuerdan que hace solo unos minutos yo tenía un cierto empeño en recordar que una pareja muy mediática en aquel momento, la fabulosa Sara Montiel y su apuesto marido Pepe Tous, pues yo tenía el convencimiento de que habían estado en el Corona de Aragón, pero no. Luis Magán ha estado indagando, no me equivocaba, era en un hotel y también sufrieron, ¿verdad? Un incendio terrible, un incendio terrible de María José en Barcelona. Fueron unos años después, en 1987, y es verdad que la imagen que se te quedó a ti grabada existe. Es decir, Tous, pareja de Sara Montiel y la propia Sara Montiel, estuvieron en una situación muy delicada, consecuencia del incendio de un hotel allí en Barcelona y les rescató a los bomberos a través de una grúa, bueno, de una escalera grúa y les sacaron con un ataque de nervios por parte de Sara. Quien sí estaba en el Hotel Corona de Aragón en aquella fecha, el 11 de julio de 1979, era el marqués de Villaverde y doña Carmen Poro de Franco, la viuda del generalísimo, porque iban, como te decía, estaban en ese hotel, como otros muchos familiares de militares, porque iban a la entrega de los despachos a los oficiales que salían en ese mes de julio de la Academia General Militar. Y por eso, entre otras cosas, se vio. Es que el día 11 fue esto, si no me equivoco, el día 12 se recibió una llamada en el heraldo de Aragón de un pirado, debe ser un pirado, diciendo que era un portavoz de ETA y que reivindicaba el atentado, bueno, el incendio del hotel Corona de Aragón. En el año 2022, por cuarta vez, se cerró un sumario sin que pudieran sostenerse, digamos que hubiera sido realmente un atentado de ETA. Estaba recordando el 11M, no sé por qué, que me habrá traído a mí ese recuerdo, ¿verdad? A la cabeza. Vamos con otro incendio que aterró Madrid. Fíjense la cronología. Estoy subrayándolo porque creo que tuvo que ser unos años tremendamente dramáticos. Año 78, los alfaques. Año 79, el hotel Corona de Aragón. El primero, 200 muertos. El segundo, casi 90 muertos. 89 concretamente. Y pasarían muy poquitos años. 1983 terminaba con una tragedia terrible en Madrid. ¿Quién no recuerda? Las imágenes devastadoras de una discoteca. Era la discoteca, era la sala Alcalá 20. Estaba situada en los bajos del Teatro Alcalá de Madrid, muy próximo a la Puerta del Sol. Era el 17 de diciembre concretamente. Fallecieron en esta ocasión 83 personas. Aquí el fin de año, como les decía en el sumario del programa, fue realmente muy trágico porque en apenas tres semanas Madrid se enfrentó a dos accidentes aéreos consecutivos, además. Y uno, un accidente en una estación de metro. Y como amargo colofón, este incendio devastador del que hoy les estamos hablando. ¿Qué recuerdos tienes? Ahora daremos más datos de este suceso. Que bueno, además, tan próximo a las navidades, un 17 de diciembre. Gente muy joven, porque era una discoteca. Gente que estaba... Era la época de la movida, te quiero recordar. Yo tenía veintitantos años, ya trabajaba en prensa escrita. Y fuimos allí. No había móviles, evidentemente, pero inmediatamente se corrió la voz por los compañeros entre los medios de comunicación y fuimos allí a las puertas de Alcalá de Vinte, que está justo debajo del Teatro Alcalá y muy cerquita de la Puerta del Sol. Y fue una ratonera aquello. Fue tremendo. Murió mucha gente joven, murió mucha gente... En un momento, como tú bien dices, que siempre se miden las tragedias, cuando se acerca la Navidad siempre se miden con mayor sensibilidad. Y es verdad que Madrid, en ese mes de diciembre, tuvo tres impactos emocionales brutales. Los dos accidentes en los que te hacía referencia y el incendio. Que el incendio fue devastador. No recuerdo cuántas cifras has dado de fallecidos. Según los datos que yo tengo, se habla de 83 personas en esta discoteca ubicada bajo el Teatro Alcázar de Madrid. En aquel tiempo era Tierno Galván, el alcalde de Madrid, que se personó de manera inmediata. Estaba conmocionada. Eran los alegres años 20. Tú recordabas, era el tiempo de la movida madrileña y aquello fue un mazazo extraordinario. Sí, tremendo. Es que en ese tipo de tragedias, primero que se propagan inmediatamente el fuego. Lo hemos vivido recientemente también en Madrid en un incendio del restaurante de ahí, de Manuel Becerra, que en poquito tiempo los pobrecitos han fallecido, otras personas, se propagaban. Las medidas de seguridad eran más laxas en aquel momento, evidentemente. Las medidas también de aforo, también eran más laxas, que luego lo condicionaron otros accidentes, otras tragedias que hemos vivido aquí en Madrid. Pero, es decir, es una cuestión que por muy concienciado que estés, por muy preparado que estés, no sabes cómo vas a reaccionar ante el terror de un incendio de estas características y luego que no te mata, muchas veces no te mata el fuego, te mata el humo, es decir, te asfixias, te desmayas y ya por mucho que te vayan a recoger los bomberos, que hicieron una labor extraordinaria, como son todos los parques de bomberos en toda España, están súper profesionalizados y son muy eficaces y además era una zona muy céntrica donde había un par de parques, uno que estaba, yo no sé si es Lancerra, me parece que sí, que estaba al lado de la Plaza Mayor y otro, el de Manuel Becerra, llegaron en un instante, pero aún así, desafortunadamente, fue una auténtica tragedia, una auténtica tragedia que todavía también cobró más valor, aparte de las fechas, del número de víctimas, porque muchos de ellos, muchísimos de ellos, eran gente muy joven. Era una discoteca efectivamente muy importante en el Madrid de aquellos tiempos. Decíamos al principio, decía Luis Magán, con gran acierto naturalmente, que aprendemos de esos errores, quizá aprendimos del primer caso de los alfaques, donde claro, es que era un camión cisterna que provocó 200 muertos, pero fíjense, estamos hablando de 1983, estamos hablando de la sala Alcalá 20, las personas no pudieron salir, algunos, los testimonios eran absolutamente desgarradores, Luis, algunos de ellos hablaban cómo intentaron con la avalancha llegar a las puertas de emergencia, las puertas de emergencia, que no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes para saber que las saídas de emergencias son para casos de emergencias. Estaban cerradas, ¿y saben por qué estaban cerradas? Para que la gente no se colara. Sí, eso pasó también desafortunadamente con la muerte de las niñas, de las adolescentes aquí en Madrid. En el Madrid-Tarenas, como vamos a ver. Exactamente. El local de Alcalá 20 era un local mítico en Madrid. Había sido en la posguerra y en los años 60, el comienzo, digamos, un poco de la aparición de la clase media española después de la guerra civil y tal, un local de referencia porque era una especie, se llamaba Lido, era una especie de cabaret, el cabaret Lido, bueno, el cabaret que se podía permitir en aquella época, pero era tremendamente conocido. Era una época en donde Madrid recuperaba sus libertades, donde estaba plenamente vigente… Era la versión madrileña del Lido de París. Sí, eso sí, pero eso durante esos años. Pero ya en el 83 era la movida, en donde toda la aparición de los Pedro Salmodóvar y de todos los grupos musicales que llenaron nuestra vida en aquellos años. Y Alcalá 20 era un lugar de referencia porque también era un lugar que recogía a los chavales jóvenes, a los chavales de mediana edad que venían de otros lugares y como era muy céntrico, era tremendamente céntrico, porque como bien saben todos aquellos que viven en Madrid, cuando pasan por Madrid, Alcalá 20, Alcalá empieza en la Puerta del Sol, el 20 pues queda, eso a 20 números de la Puerta del Sol, pues iban a tomarse la última copita o la última copa allí. Las medidas de seguridad, como decíamos antes, eran muy laxas, las puertas de seguridad probablemente estaban cerradas justamente por lo que tú dices, porque a lo mejor se pensaban que se podía colar a alguien y no preveyeron que podían tener una tragedia de esas características y fue dolorosísimo, dolorosísimo, fue un impacto emocional que pasamos esa Navidad los madrileños tremendamente abatidos. 1983, permítanme que pueda compartir con ustedes algunos de los, bueno hay muchísimos testimonios pero por razones de tiempo, lógicamente pues nos vamos a ceñir a alguno de ellos. Una de las personas que estaban por allí se llama José Ramón Paciolara, tenía 22 años y declaró al diario ABC, que es uno de los diarios en los cuales nos hemos centrado para elaborar este programa, que él fue uno de los que no se tomó en serio aquella calamidad. Dice que comenzó a salir humo y que la gente en broma empezó a gritar que las abran, que las abran, refiriéndose a las cortinas, claro, pero como en tono festivo creían que, pues vaya usted a saber que era parte del espectáculo. José Ramón sigue relatando al diario que estaba con tres compañeros y que de pronto dice que se encontraron envueltos en una nube de humo denso y muy negro. Pueden imaginarse ustedes, es en medio de un humo así, de esos que casi se mastican. Antes se había intentado apagar las llamas con una boca de incendio que había en la sala, pero todo fue en balde. De pronto la humarada se convirtió en un verdadero enemigo por la pésima ventilación. Dice este testimonio, no se veía la salida, estábamos aturdidos, perdí el contacto con mis compañeros. ¿Saben el número de personas que aquella noche fatídica estaban en esa discoteca Alcalá 20? 300 personas, que algo me dice que el aforo estaba desbordado. Pero hablo por hablar, eh, cuidado. No, 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 perdónate, no, no, todo lo contrario, era las 4.45 de la madrugada y ya la gente se estaba retirando a sus casas. Date cuenta que el aforo oficial de Alcalá 20 eran 900 personas, pero la movida de Madrid, la movida, bueno, la movida de aquellos años, en cualquier local de estas características, siempre iba mucha más gente, es decir, que podían superar los mil y pico. Dio la casualidad que siendo tan tarde, la gente estaría un poquito también, eh, un poquito ya alterada por las bebidas y por lo que hubieran tomado. Eran las 4.45, no tiene ninguna, o sea, no hay ninguna justificación. Fue un cortacircuito, por lo visto, que quemó una cortina. Eran tres plantas, si quiero recordar que eran tres plantas y quema la última planta, empieza el incendio y a partir de ahí, es decir, es incontrolable, es decir, cuando el humo desaparece. Y luego, curiosamente, lo habían convertido. Hacía poco tiempo, Del Lido, pasó a ser una discoteca, por decirlo de la movida, con el nombre de Alcalá 20 y habían metido 5.000 kilos de material, que eran, pues, textiles, plásticos, todas esas cosas, que en aquella época nadie se imaginaba, bueno, en aquella época, y en ninguno, bueno, cuando haces una obra de esta característica, no tenían, digamos, las directrices antiincendios que puede haber ahora y metían 5.000 kilos de ese tipo de material, que es muy inflamable. Entonces, en el momento en que saltó la chispa, que fue un cortacircuito, se quemó una de las cortinas, ardió aquello, y sobre todo lo que tú dices, que en un momento, entre la oscuridad de la sala, porque era una discoteca, y el humo que se generó, y que la gente, pues, no estaba en las condiciones, a lo mejor, adecuadas y tal, y que por mucho que estuvieran en las condiciones adecuadas, desgraciadísimamente, es muy difícil combatir un incendio dentro de un incendio. Es decir, te entra el pánico, la sensación de no sabes por dónde vas, y el humo que te ciega por completo. Fue un desastre. Yo recuerdo las imágenes, yo estaba allí cuando llegó este tierno al van, y la verdad es que estábamos todos muy desolados, porque mucho de la gente que estábamos cubriendo esa información, no sabíamos si teníamos amigos allí dentro, porque nuestros amigos, que eran de las, yo tenía veintitantos años, que eran de mi generación, o un poquito más jóvenes, o un poquito mayores, salían todas las noches, salíamos todas las noches, terminábamos el de trabajar, de las redacciones. Y estar en lugar de moda. Claro, que eran redacciones, que terminabas de trabajar muy tarde, y te ibas a tomar copas con los amigos, y te ibas a los locales de moda, y uno de esos, a esas horas, podía haber estado cualquiera. Yo no recuerdo haber tenido ningún amigo o conocido que falleciera, desgraciadamente, en el accidente, pero alguno de mis compañeros, si habían tenido compañeros, amigos o amigas, que desafortunadamente fallecieron con muy poca edad en ese incendio. Pues permíteme que comparta un recuerdo a modo de homenaje. En aquel edificio, en la planta de arriba, pues vivía una familia, que eran los porteros de la finca, y tenían una hija que se llamaba como yo, María José, y días antes estábamos ensayando una obra de teatro del Principito, el Principito de Antoine de Saint-Exupéry, en su casa, estábamos en el cole y preparábamos una función, pues como de final de curso, entiendo, o a lo mejor para la… No, era la función de Navidad. Efectivamente, tienes toda la razón. Y habíamos elegido esa pieza, y nos habíamos ido a ensayar en casa de María José, que eran los porteros de la finca, nos parecía que vivían en un lugar absolutamente privilegiado, y allí fuimos por la chavalería. Ella ensayaba, recuerdo perfectamente, el papel del borracho del Principito, murió en ese incendio, y no por estar en la discoteca, sino por las… ¿Murieron también los papás? No lo recuerdo. Pero ella sí, la compañera sí. Ella, mi compañera sí. ¿Qué añitos tendría? ¿Queréis adolescentes? Sí, claro, 14, 15, 16… Tremendo. Tremendo. Sí, y vivía en… Vivía justamente encima. Sí, sí, claro, los porteros de aquello debían de ser… Ay, señor, qué horror. Bueno, pues Eva de homenaje a alguien que se marchó, y que a poquitos días, muy poquitos días, habíamos estado ensayando esa obra de teatro, y siempre recordaré que ya todavía la estoy viendo en su casa, cómo ensayaba el borracho de esa función. Ay, señor. Bueno, almacenes áreas. ¿Conociste los almacenes áreas en la calle Montera? Yo no quiero… O sea, que si no… Perdónenme la audiencia, no crean que soy un cerizo, pero también estuve allí. Dejen del amor hermoso. Yo trabajaba en el periódico del diario El País. Bueno, en el 83 no trabajaba en el periódico para el 18… Esto fue en 1904, el 4 de septiembre, concretamente, de 1987. Exacto. No habían pasado. En Leguina, también leía, decía Leguina, que nos ha, concretamente dice, nos ha caído la negra, ¿no?, a Madrid. Sí, 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 fue terrible. Yo ya en el anterior incendio, trabajaba en una agencia muy importante, una agencia de fotografía muy importante, y ya en el 87, entre el 86, trabajaba en el periódico. Y fuimos inmediatamente esa noche y nos mandaron allí. Y aquello fue un desastre, porque desafortunadamente fueron 10 los que murieron, ¿no?, 10 bomberos. Fueron bomberos, 9, creo que se comentaron. El incendio ya se contuvo, se apagó, se terminó apagando, pero los profesionales, que son magníficos profesionales los bomberos, desafortunadamente entraron a ver el resultado del incendio y comprobar que estaba totalmente el rescoldo y el edificio se vino abajo. Entonces los mató de una manera tremenda. Estaban en unas condiciones, el edificio era un edificio del Madrid antiguo, estamos hablando del centro de Madrid, de la zona más céntrica, muy cerquita. También de Sol. Exacto, muy cerquita de la Puerta al Sol y fue muy dramático, porque, claro, eran, quiero decir, profesionales, que eran los que entendían de esas cosas, los que habían ido a pagar y habían ido a controlar el incendio, que afortunadamente, si no hubiera sucedido eso, no hubiera habido fallecidos. Ni una sola víctima. Era un incendio de un edificio, punto, que ya estaba cerrado, en el momento que se quemó, se quemarían muchísimo material de venta. Pero estaba cerrado por la hora, no porque estuvieran forrados los almacenes. No, 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 eso era un almacén de venta para, digamos, un almacén muy popular, porque era una vez de costo más reducido, en donde iban muchos turistas locales, o sea, perdón, nacionales, muchos turistas extranjeros que pasaban por allí, pero no estaba, en el momento del incendio, creo recordar que no estaba abierto al público, es decir, que por eso no hubo víctimas, y lo que hubo son las víctimas de los profesionales que habían apagado el incendio, y que desafortunadamente para comprar, se les vino el edificio antiguo, perdón, el edificio encima, porque era un edificio muy antiguo, muy bueno, era un edificio del centro de Madrid, que en aquella época, pues todavía tampoco, no había el boom todavía de las reformas, y de las intervenciones en los edificios, y desafortunadamente fueron nueve profesionales, como bien recuerdas tú, que se los llevó, vamos, un accidente profesional, pero terrible. Terrible. Claro, algunos, en verdad, podrían sorprenderse, pero ¿cómo es posible que solamente fallecieron bomberos? Estos almacenes eran de una familia que la verdad es que gozaban de enorme y buen predicamento, especialmente desde la época franquista, y Fede Arias, una persona de la familia, decía, este va a ser un relato de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, de negocios, de saldos, y de grandes ofertas, sí, pero también de caprichos, de excentricidades, de riquezas y de lujos, de ambiciones desatadas y de pasiones, de luchas y de peleas familiares, y por supuesto de tragedias, porque no existe una gran familia sin su correspondiente maldición, y la que azota y persigue a la mía ha sido siempre el fuego. Querido poner el broche a este suceso de Saldos Arias, recuperando estas palabras, de una de las personas de la saga de la familia Arias. Hacemos un altito en el camino, regresamos enseguida, pero permítanme que uno de los mejores consejos de todos los que van a ver se los aporte yo. Una, que hay que beber con moderación. Dos, que si usted ha tenido una noche larga, de negocios, de pareja, con compañeros, con amigos, qué sé yo, se han terminado cansados, y con alguna copita de más, ahora, en exclusiva, en Nature House, llega Stab Detox. es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es. Regresamos en 0,0. No se muevan, porque nos vamos acercando cronológicamente a incendios de los que tenemos mucho que aprender. El siguiente, nos vamos a 2012, lo saben verdad, en Madrid Arenas. ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Era una noche de Halloween o una madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre. mucha chavalería y digo chavalería no por utilizar este palabrejo sino exclusivamente porque allí había menores que naturalmente no tendrían que estar allí. Pero bueno esto es una de las polémicas que vamos a desarrollar en el día de hoy. El Madrid a Arenas de pronto ardió. Había muchísima gente muchísima gente joven siete personas fueron condenadas posteriormente en septiembre de 2016 por su presunta responsabilidad en la muerte de cinco jóvenes. Entre ellos los detenidos Miguel Ángel Flores era el dueño de la empresa que organizó la fiesta. Costó la vida insisto a cinco jóvenes. El ayuntamiento decía que todo estaba en regla. Vamos a escucharla. en relación concretamente a una información que aparece hoy en un medio de comunicación en el diario El País que puede hacer suscitar dudas sobre informes urbanísticos que ponían en evidencia algunos elementos que generasen inquietud sobre el edificio Madrid-Zarena. dejarles también absolutamente claro que el edificio Madrid-Zarena cumple con todas las prescripciones técnicas en relación a las circunstancias de emergencia de protección de seguridad ante incendios y por lo tanto es un edificio absolutamente en regla para cumplir con el objetivo para el que fue construido que es la organización de eventos tal y como consta en el propio proyecto constructivo en su memoria consta que el edificio será multiusos para organizar todo tipo de eventos públicos con un aforo previsto en el entorno de 12.000 personas eso es lo que consta en el proyecto no es que lo que se está respondiendo con la consulta urbanística es las adaptaciones que se tendrían que hacer caso de solicitarse una licencia es decir entonces usted tendrá que cumplir estas prescripciones que establece la nueva norma que ha sobrevenido claro porque aquí se tiraron la pelota de unos a otros desde los dueños de la propiedad del Madrid-Tarenas que echaron la culpa al ayuntamiento de Madrid y el ayuntamiento de Madrid devolvió la pelota al señor Flores el individuo en fin que se llevó por delante la normativa y de qué manera Luis ha sido una polémica desafortunada desgraciadamente que ha durado mucho tiempo y los juicios han durado bastante tiempo fueron cinco fallecidas todo chicas todo chicas muy jovencitas tres de ellas si no me equivoco de 18 años una menor Belén Lackdown de 17 años que moriría una semana después de la tragedia y una de 20 años que si no me equivoco María Teresa Alonso que falleció tres semanas después pues fue una tragedia que se podía haber se podía haber evitado evidentemente pero bueno eso siempre se piensa después de cualquier accidente desafortunadamente fue una tragedia debida también a que no se preveyó desde un punto de vista de seguridad pero de seguridad objetiva que es decir que intentaron cerrar unas puertas en las que se estaban colando los chavales que eran chavales jovencísimos todos y hicieron esta terrible acción otra vez exactamente el mismo fallo Miguel Sánchez buenas noches hola buenas noches buenas noches a todos ¿cómo recuerdas aquella noche Miguel Sánchez ya saben es policía ¿cómo recuerdas aquella noche fatídica del Madrid Arenas y bueno y la verdad es que el cruce de acusaciones que tuvo lugar después la verdad para profunda tristeza de las familias mira yo lo primero que te quiero decir que aquello no fue un incendio las muertes se produjeron por aplastamiento al intentar salir porque alguien tiró una bengala la gente entró en pánico intentaron salir las puertas estaban bloqueadas y hubo allí pues una serie de negligencias que dio lugar a este hecho fatídico pero vamos si queréis recordar el tema fue en octubre o noviembre del año 2012 de 31 de octubre al 1 de noviembre la noche como consecuencia de este aplastamiento murieron 5 jóvenes pero la organización como tú bien has dicho y el ayuntamiento y por delegación la policía municipal se echaron la culpa mutuamente pero vamos la sentencia final culpó a la organización hubo 7 7 condenados pero el principal fue Miguel Ángel Flores aunque le cayeron 4 años de prisión y bueno y una indemnización yo creo que con el tema de Madrid de Arenas ¿cómo se llama? el pabellón Madrid Arena ¿no? Madrid Arena pues hay un antes y un después porque a partir de ahí yo creo que la comunidad de Madrid con la ley esta de espectáculos públicos y actividades recreativas pues de algún modo se modificó comenzaron a a tener más inspecciones accesos las puertas de emergencia las puertas antipánico hubo también un control del público el aforo que intentaron con los porteros con los de los controladores de acceso hacerlos un curso pero vamos aún así todas estas medidas tener en cuenta que va pasando el tiempo y se van relajando hay que tener especial cuidado con este tipo de eventos de discotecas porque en este caso no fue el fuego que habéis comentado que fue un incendio no fue por aplastamiento por intentar huir hay ahora una cosa que yo quiero que tengáis en cuenta porque el aforo se controla bastante bien por la policía municipal pero se controla el aforo general tener en cuenta que luego hay discotecas enormes hay discotecas que tienen un espacio común y en lugar de controlar el espacio general que a lo mejor sí que se cumple luego hay que ir a los espacios particulares y a lo mejor esto no se cumple no sé si me entendéis quiero decir que en una discoteca donde entran 3.000 personas en estas discotecas enormes si luego tiene distintas salas y en una se meten 2.000 o los 3.000 pues entonces estamos haciendo un pan como unas tortas no sé si me comprendéis de nada serviría controlar el acceso general si luego el aforo general si luego no controlamos el particular o el sectorial aquello fue terrible porque si os acordáis de las imágenes porque está grabado como intentan salir las puertas estaban bloqueadas hubo algún portero que el hombre indicaba por donde estaban las salidas pero fue tal la avalancha que murieron aplastadas por la multitud no a consecuencia de un incendio sí efectivamente llevamos con muchísimos incendios toda la noche y efectivamente fue por aplastamiento y con el mismo problema además que tuvo lugar motivo por el cual habíamos elegido este caso en el día de hoy porque coincidía con las puertas cerradas de emergencia como había pasado en la discoteca Alcalá 20 como decimos en más de una ocasión este programa tiene un profundo una profunda vocación de servicio público y queremos que aprender de los errores queríamos demostrar que el mismo caso de unas salidas de emergencia que están lógicamente como su propio nombre indica para poder salir huir del local en una situación de emergencia estaban cerradas en 1983 para que la gente no se colara y que curioso que en el Madrid arena efectivamente la similitud es 100% la misma estaban cerradas para que no se colaran se relajan las medidas conforme va pasando el tiempo no sabía yo que habías tratado el tema de Alcalá 20 porque eso sí que lo viví yo prácticamente no en primera persona porque me quedé en el segundo círculo pero yo estaba de servicio aquella noche ¿estabas de servicio? estaba de servicio aquella noche lo que pasa que veo que me ha tocado el otro tema que también conocía bastante en profundidad porque yo estaba en activo también con el otro tema pero desde Alcalá 20 sí que lo recuerdo perfectamente porque incluso yo creo que te enseñé fotografías de algún compañero mío que estaba allí sacando cadáveres lo recuerdo fue terrible terrible en cuanto a la cantidad mucho más que este otro tema con independencia de que los dos sucesos son de bueno horribles muy dramáticos desde luego en cualquier caso Miguel Sánchez ¿en qué en qué suceso y en qué noticia no habrás participado tú en tu dilatada carrera? No hombre no en algunas muy pocas muy pocas por suerte muy pocas estos hechos se ocurren pero también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de espacios de de 20 o 30 años ¿no? entonces por suerte pero vamos hay que lastimar hay que tener pues eso cuidado y sobre todo las medidas que en un momento después del suceso se toman porque luego no se relajen porque esto es por asegurarte que lo que ha pasado en Murcia es como consecuencia del relajo de las de las de las medidas ¿qué pasa? que ahora si hacemos una inspección en uno en un local de ojo nocturno de hoy de Madrid seguro seguro que incumplen algunas medidas es más es más que probable no se puede estar en todo está claro hombre no se puede estar en todo pero hay cosas que son muy básicas vuelvo a repetir 1983 una tragedia 90 muertos personas asfixiadas y aplastadas también porque no pueden acceder he estado leyendo testimonios de algunos diarios de la época y decían que llegaron a las puertas de emergencia y es que murieron allí aplastados porque estaban cerradas por el mismo motivo para que la gente no se colara 2012 han pasado muchos años desde el 83 a 2012 y sucede otra vez lo mismo oiga usted por favor tremendo Miguel Sánchez un abrazo enorme lo de Alcalá 20 era la escalera como era un sótano había que subir la escalera y entonces allí quedaron la mayoría quedó en la escalera que penita que horrible fue supongo que habría como un efecto chimenea en este comentario que acabas de hacer tú si efectivamente además allí por el humo la mayoría de la gente muere por el humo no por el fuego no mueren quemados sino por el humo de todas formas no quiero ya copar más tiempo estas catástrofes hay que contarlas pero bueno luego desearos un fin de semana también también para ti Miguel muchísimas gracias por tu participación un saludo un saludo a todos gracias Ana Botella estaba de alcaldesa lo recuerdo afortunadamente fue un tremendo bueno o sea si te cae como responsable político un marronazo una tragedia de estas características bueno ella en Portugal sí pero bueno nunca se sabe la mujer ella quiero decir que no sabía nadie preveía que podía suceder una cosa así porque lo que ocurrió también antes del aplastamiento fue que tocaba un DJ era un DJ muy conocido Aoki ahora te voy a buscar Aoki se llamaba efectivamente y entonces los chavales ahí es donde se monta habían habían entrado por un portón de carga que lo habían tumbado lo habían abierto y habían entrado muchos más de los que se preveían porque se habían se habían colado pero centenares de ellos desafortunadamente las la empresa que habían contratado el ayuntamiento para la seguridad Diviert no Diviert era la empresa que gestionaba el contenido artístico el contenido lúdico pero Seguriver si no me equivoco Seguriver era la empresa pero usted era del ayuntamiento Seguriver era del ayuntamiento pero que era la que tenía la responsabilidad de temas de seguridad consecuentemente malgada la redundancia contratada y entonces no previeron que de pronto un portón de carga se viniera o no lo abrieran los chavales que estaban haciendo por cierto cerca de ahí un macrobotellón formidable y se metieran otros centenares más de los que ya de por sí había dentro del propio espacio fue una situación terrible a partir de ahí lo que ha dicho el policía nuestro querido compañero que es que se cambiaron las normas y son muchísimo más restrictivas es decir tú vas por ejemplo a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid a un encuentro o a una presentación y tal y en muchos casos hay o sea que tú no puedes pasar del número que la norma o sea que la ley prevé aunque no haya peligro en sí porque son gente muy mayor que a lo mejor es una cena muy tranquila que no hay condicionamientos de bebida ni de música ni de esas cosas pero se sigue siendo muy incontrolable yo creo que sí que deberíamos de hacer María José si me permite hacer un llamamiento a todos los responsables a todos los empresarios de los sectores que sean muy exigentes con ellos mismos que sean muy exigentes con ellos mismos porque es verdad que el azar pueden ocasionar una tragedia de estas características el azar y la mala suerte pero que cumpliendo las normativas de una manera muy estricta y siendo muy riguroso con el cumplimiento no solamente ellos sino sus equipos los equipos de seguridad los camareros la gente que vigila las puertas a todos los niveles no solamente de gente joven de gente de medianidad e incluso de mayores a lo mejor evitaríamos o por lo menos podríamos tener la posibilidad de prever pero de evitar más accidentes más tragedias de estas características comunes denominadores una las puertas de emergencia vuelvo a insistir que en lugar de cumplir su misión estaban ahí a macha martillo cerradas no vaya a ser que alguien se colara ojo y también el aforo el atestado de la policía concluyó señoras y señores lo siguiente que el aforo estaba sobradamente sobrepasado y que un número muy importante de personas que hacía botellón fuera del pabellón tomó al asalto el recinto al iniciarse y es el dato que quería dar la actuación de Steve Aoki que debía ser el DJ efectivamente claro y que al parecer volvió locos a los asistentes y claro y los aledaños era desgarrador ver a las madres y a los padres en la puerta que des permiso a una hija de 18 años a que salga porque ya es mayor de edad a que salga un día había menores y creo recordar que una de las niñas tenía 17 años la niña sí Lackton falleció con 17 años pero que tú despidas a tu hija un día de Halloween que es una fiesta que se ha recreado ahora digamos un poco por la cultura norteamericana que tenemos el día nuestro día de todos los muertos que en otras generaciones no se celebraba fiesta de estas características pero que la despidas y de pronto te llame la autoridad pertinente la policía o quien sea o las autoridades sanitarias y te digan que está en el hospital o que ha fallecido es una situación absolutamente desgarradora tremendamente desgarradora el juicio fue prolongado hubo alguna cabeza política por ejemplo dimitió el concejal responsable de esa área Pedro Calvo dimitió en aquel momento y hubo una polémica dentro del ayuntamiento lógicamente pero la evaluación una vez que pasa la tragedia ya son evaluaciones filosófico-políticas pero la tragedia ya está desafortunadamente desarrollada y dejamos cinco jóvenes que tenían toda la vida por delante fíjense la policía nacional bueno hizo sus investigaciones fíjense que dato tengo confirmaron que se ofertaron 22.000 entradas que barbaridad de verdad 22.000 22.000 entradas es algo tremendo esta es una de las conclusiones en el año 2016 el siniestro tuvo lugar en el año 2012 tuvieron que pasar la verdad es que bastantes años mientras que se recabó toda la información tremendo o sea que se ofertaran que barbaridad 22.000 pero de la misma manera que tienes toda la razón del mundo y este es un programa que trae a la memoria situaciones tan dramáticas como las que decimos tenemos que decir que España que es un lugar eminentemente de fiesta o sea permanentemente de fiesta sea invierno somos bastante seguros es decir tenemos que tener en cuenta que hay a partir del mes de mayo hay toneladas inmensas en toda la geografía española de conciertos que reúnen a 40 50 60.000 personas en el Wiking Center cada semana o cada 10 días hay un concierto que probablemente vayan 17 20 22.000 personas y afortunadamente llevando a rajatabla las normativas establecidas por las autoridades y siendo muy estrictos sobre todo en el control que eso se ha profesionalizado mucho las empresas de seguridad privada permiten digamos un poco desactivar en gran medida los riesgos de que suceda una tragedia de estas características vamos a acercarnos nos vamos a venir más cerquita hacia 2023 para recordar de manera paralela aunque estamos haciendo un recorrido cronológico vamos a recordar de manera paralela dos incendios tienen lugar ambos en discotecas en salas de ocio una tiene lugar en Murcia naturalmente estamos hablando de la discoteca La Fonda recuerdan verdad eran los últimos días del mes de octubre de 2023 eran dos discotecas que además estaban conectadas y digo que paralelamente vamos a recordar otro incendio donde tenemos que hacer una regresión en el tiempo hasta 1990 habló de la discoteca Flying en el que hubo 43 personas que fallecieron en 1990 ¿por qué traigo a colación ese siniestro ese suceso para hablar de Murcia? pues muy sencillo porque todos los periódicos hablaban de una enorme similitud entre un drama que había ocurrido en 1990 y otro que había ocurrido en 2023 el escalofrío de 23 años vamos a recordar el incendio en la discoteca La Fonda de Murcia con 13 muertos atrapados a más de 1000 grados 1000 grados pueden llegar a imaginarse lo que es esto la madrugada del sábado al domingo el fuego sorprendió a cientos de personas que pasaban una noche de fiesta la policía sigue trabajando siguió trabajando en la búsqueda de los desaparecidos en una situación que se convirtió en un terrible drama donde además habían muchísimos extranjeros muchas personas del otro lado del charco que pueden llegar a imaginarse lo que significó para todos sus familiares aquello alcanzó tremendo dramatismo también por esta circunstancia porque fundamentalmente creo que van personas de Colombia de Ecuador creo recordar ¿verdad? Sí, emigrantes que muchos de ellos algunos no llevan muchísimo tiempo aquí en este país y desafortunadamente venir a venir a buscar tu futuro venir a buscar la esperanza de una buena de una vida mejor y encontrarte con una tragedia de estas características en la que muere tu hermano tu marido tu novio tu amigo simplemente es demoledor fueron la mayor parte de ellos por lo que cuentan las investigaciones a consecuencia también muy similares a la de flying porque fue inhalación de gas perdón de humo lo que ocasionó las fallas de los aerosolos o sea la asfixia que también como habíamos dicho como había dicho nuestro querido policía también ocurrió en Alcalá 20 en la espiral de la escalera que fallecieron allí mucho hay muchos comunes denominados y luego a unas horas introspectivas en donde la gente ya está más desinhibida bebida un poquito están más cansadas están menos alertas se lo toman quizás como el comentario que tú decías de este señor de Alcalá 20 que pensaron que era algo divertido que abría la puerta y tal pero luego desafortunadamente es una auténtica tragedia en el flying murieron 43 personas también en una fecha que si no me equivoco era invierno era invierno del año como tú mencionas era el 14 de enero concretamente exacto 14 de enero también acababa de arrancar una década exacto era el año y debe de ser junto con el el de la el de la el hotel Corona y el de la tapicería Buenafonte me parece que se llamaba han debido ser los tres grandes incendios que ha sufrido la capital aragonesa Zaragoza con muchos muertos desafortunadamente la verdad es que si la familia naturalmente las familias han querellado familias de dos de los 13 fallecidos en los incendios registrados el pasado 1 de octubre en dos discotecas de la zona de Ocio Atalayas en Murcia han anunciado que van a presentar una querella contra el ayuntamiento del municipio como responsable civil de un presunto delito de prevaricación por omisión en concreto la querella se dirige contra el actual concejal de urbanismo Antonio Navarro Corchón contra su predecesor en el cargo y miembro del anterior equipo de gobierno Andrés Guerrero y contra tres funcionarios del consistorio exigimos responsabilidad a las entidades que más responsables son en este caso el ayuntamiento de Murcia solamente porque un juez o una juez no quiera darle la importancia y no quiera investigar el ayuntamiento no quiere decir que no tenga responsabilidad es obvio que sí Así estas dos familias consideran que los querellados aplicaron una estrategia a través de la que paralizaban la orden del cese de estas discotecas amparándose en una posibilidad que otorga la normativa y que permite el funcionamiento de los establecimientos mientras haya abierto un procedimiento o expediente de legalización se permitía que existieran multitud de expedientes sin que ninguno de ellos se estuviera acabado permitía que con informes desfavorables especialmente importantes relevantes en cuestiones de seguridad la actividad siguiera funcionando El abogado de las dos familias José Manuel Muñoz ha considerado que no se ha actuado de forma correcta ante las distintas irregularidades No bastaba con que hubiera un informe desfavorable por ejemplo del servicio de prevención de incendios Esto es una noticia reciente han pasado apenas unos meses y estas son las declaraciones de esta misma semana Bueno, esperemos que no suceda como en el incendio de la discoteca Flying que pleitearon durante más de 20 años y yo no creo que las víctimas bueno, perdón las familiares de los víctimas recibieron ninguna conversación económica en Zaragoza Esperemos que en este caso sean más responsables y por lo menos el dolor nunca se quita con dinero o sea, que te puede aliviar el poder dar tener recursos para dar educación a los hijos si ha quedado algún huérfano o para recurrir a proteger y cuidar a los mayores que cuidaban de esos fallecidos y tal pero nunca te va a quitar el dolor y es una tragedia que el dolor que produce una situación así se vaya repitiendo y reiterando a lo largo del tiempo a consecuencia del desarrollo de los sumarios que pueden tardar no sé cuántos años en este país en donde la justicia desde mi punto de vista es injusta en la medida que es lenta no se puede ser o sea, no podemos tener la justicia tan lenta claro, no puede ser o sea, no puede ser que pasen 10 años para ver lo que ocurre con los Puyol o 15 años para ver lo que pasa con la discoteca Flyer de Zaragoza así es y hemos llegado al final simplemente pues transmitiendo nuestro pesar a las familias de ese voraz incendio que consumió en Valencia un edificio de 14 plantas y que dejó 10 muertos que tristeza algún día en un programa como este dentro de 20 años probablemente este será el primer incendio de la cronología Ojalá no sucedan y no sucedan tan dramáticos como son y luego seamos responsables todos aquellos que participen sobre todo en la administración de estos Permítanme que arranque una sonrisa este es un programa de sucesos siempre contamos cosas muy tristes pero hablando de ese incendio permítanme que el final del programa les voce a todos una sonrisa se trata de un gato que sobrevivió durante 8 horas 8 días perdón entre las ruinas de ese edificio por favor miren estas imágenes no se puede 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 que ni hay aquí agua en la furbeta no se puede que ni ni ¡Milagros en medio del drama si nos despedimos! Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, Luis Magán. Un saludo, espero verte pronto y nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene, disfruten de la noche. ¡Gracias por ver el video!